Hola niños y niñas, ¿cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de primero, segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Hoy leeremos un cuento. Recuerden que los cuentos son textos narrativos que nos relatan historias que no son reales. Antes de leer el cuento les pregunto, ¿alguna vez han perdido algo muy importante? Interesante, yo una vez perdí las llaves de la casa y no las encontraba por ningún lugar. Me preocupé mucho. Bueno, quizás ustedes han perdido un juguete o algo más. Cuéntenme, ¿qué han perdido? Ahora sí, leeremos el cuento de alguien que se ha perdido. Tal vez entre todos logremos encontrarlo. Hoy vamos a pasar la tarde en casa de nuestra amiga Leotolda. ¡Leotolda! ¡Leotolda! Buscamos a nuestra amiga Leotolda por todos los rincones. Nuestra amiga Leotolda es muy grande. Ella no puede esconderse en cualquier sitio. ¿Dónde estará? Nos preguntamos. Nos gusta visitar a Leotolda porque siempre nos cuenta fantásticas historias de sus viajes. ¿Estará Leotolda en el armario? ¡Es increíble! El armario de Leotolda está lleno de dinosaurios. Estos dinosaurios son muy simpáticos. Les contamos que estamos buscando a nuestra amiga Leotolda, que es grande y redonda. Los dinosaurios nos dicen que han visto a Leotolda, pero que ya no está allí. Tiranosauros nos enseña sus huellas y nos acompaña a buscarla. Atravesando el parque de dinosaurios, les explicamos a Tiranosauros que Leopolda es muy alegre. Al final del parque de dinosaurios se encuentra la playa de las sirenas. Yo los acompaño hasta aquí, nos dice Tiranosauros. ¡Qué playa tan divertida! ¿Estarás aquí, Leotolda? La sirena guitarrista nos pregunta. ¿Leotolda canta mal? ¡Sí! ¡Canta fatal! Le respondemos. Entonces todas las sirenas se acuerdan. Leotolda estuvo aquí cantando y luego se fue nadando a la isla. Si quieres, los puedo acompañar, nos propone la sirena. Nadando hacia la isla recordamos que Leotolda siempre dice lo que piensa y eso nos gusta mucho. La sirena escucha una canción y siente que algo grande se acerca. ¡Venid! Puede que sea vuestra amiga Leotolda. El canto que escuchamos es de una enorme ballena. Le preguntamos si ha visto a nuestra amiga Leotolda. ¿Me la habré comido? Duda la ballena. Yo trago muchas cosas sin querer. Lo mejor será que los coman y así podrán buscarla adentro, propone. A Casper no le parece una buena idea. La ballena entonces nos explica que cuando se duerma podremos salir de ella. Decidimos dejarnos comer por la ballena para buscar a Leotolda. ¿Cuántas cosas hay dentro de esta ballena? Buscamos y buscamos, pero no encontramos a Leotolda. A la ballena no le entra sueño, así que no sabemos cómo salir. Contamos y contamos ovejas. Y al llegar a la oveja 49, a la ballena le entra sueño. ¡Ahhh! Y vos, te desabriendo su inmensa boca. ¡Lo conseguimos! Salimos de la ballena. Con la fuerza de las olas, llegamos hasta la isla de la que nos habló la sirena. Mientras descansamos en la orilla, las ovejas nos cuentan que esta isla es muy aburrida. Lo único que hay es un faro muy, muy alto. ¡Os lo podemos enseñar! Nos dicen las ovejas. La oveja 49 nos explica que este faro se llama faro de fin del cuento. Tenemos que subir, exclama Tuto. ¿Por qué? En este faro no hay ascensor, dicen Catalina, Casper y las 49 ovejas. Porque si lo llaman faro del fin del cuento, seguro que arriba encontraremos, por fin, a Leotolda, dice Tuto. Tuto nos convence para subir. Las ovejas prefieren quedarse abajo. Hemos subido mil peldaños. Podemos ver todo desde aquí y comprobamos que Leotolda no está. Como anochece, decidimos bajar. Ha sido una tarde muy emocionante. Nos gustaría encontrar a Leotolda para contárselo. La luna nos recuerda a ella. ¿Y si Leotolda está en la luna? Bromeamos cuando aparece una perra astronauta y nos propone ir a la luna para buscar a Leotolda. No lo dudamos ni un momento. ¿Quién puede ayudarnos ahora a encontrar a Leotolda? Hemos tenido una gran idea. Como este cuento se termina y no nos ha encontrado a nuestra amiga Leotolda, pensamos que tú puedes ayudarnos. Sí, tú, tú sabes cómo es Leotolda. Has visto su casa y sabes que ella es grande, de muchos colores, redonda, alegre, canta mal y siempre dice lo que piensa. Y tú puedes ayudarnos a terminar este viaje. Dibuja aquí a Leotolda. Muchas gracias por ayudarnos a encontrar a Leotolda. Ahora, quiero saber lo que aprendieron del texto que acaban de leer. Para ello, haré algunas preguntas. Vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Por qué a los amigos les gustaba visitar a Leotolda? Seleccionan la opción correcta. Porque siempre les contaba historias de sus viajes. Porque siempre viajaban a lugares muy bonitos. Porque siempre sonreían. Si elegiste la primera opción, acertaste. A los amigos les gustaba visitar a Leotolda porque siempre les contaba historias fantásticas. Segunda pregunta. ¿Qué había en el armario de Leotolda? Seleccionen la opción correcta. Muchas ballenas, muchos dinosaurios, muchas ardillas y pájaros. Excelente. En el armario de Leotolda había muchos dinosaurios. Tercera pregunta. ¿Dónde buscaron los amigos a Leotolda? Selecciona la o las opciones correctas. Dentro de una ballena. En el armario. En la playa. En el faro. Mmm. Si elegiste todas las opciones, pusiste mucha atención al texto. Porque los amigos buscaron a Leotolda en todas esas partes. Dentro de una ballena. En el armario. En la playa. Y en el faro. Siguiente pregunta. ¿Qué les propone la perra astronauta a los amigos de Leotolda? Selecciona una opción. Viajar a la playa. Correr por todo el bosque. Buscar a Leotolda en la playa. Buscar a Leotolda en la luna. Muy bien. Buscar a Leotolda en la luna. Quinta y última pregunta. Según lo que se menciona en el cuento. ¿Cómo es Leotolda? Piensa bien tu respuesta. Piensa bien tu respuesta. Al final del cuento se dice cómo es Leotolda. Leotolda. Muy bien. Seguro dijiste que Leotolda es grande, de muchos colores, redonda, alegre, canta mal y siempre dice lo que piensa. Tu tarea para hoy será dibujar a Leotolda usando la información que da el cuento y tu imaginación. Muy bien niños y niñas. Me imagino que harán dibujos súper interesantes y será más fácil encontrar a Leotolda con los retratos que ustedes hagan. Eso es todo por hoy. Estoy seguro que ustedes son muy responsables y se están cuidando mucho. Y recuerda niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.